Ya estoy grabando Rafi. Hola a todos subvivientes. Estamos aquí en plena noche, aquí, bueno, no se verá, pero una costa bastante pedregosa y de acantilado, aquí junto a la albufera. Estamos frente al COVID-19, una pandemia que se suma con muchas mascarillas tiradas por las playas. ¿Y quién coño va a recoger esas mascarillas? ¿Quién cojones va a recoger esas mascarillas? ¿La va a recoger tu madre por tirarla cuando te vas a bañar? Maldito irresponsable. Lo cierto es que vamos a por el COVID misterioso. ¿Tú qué tienes que decir? No digas tu nombre. Mr. Doctor. Sí, pues que ha sido un viaje largo, bastante duro, porque ha habido muchos obstáculos, pero estamos llegando a nuestra... Alumbra ahí, Mr. Doctor, para que vean ahí, alumbra más. ¿Veis? Queridos espectadores, los obstáculos de la naturaleza que aún nos tenemos que enfrentar para hallar el COVID misterioso. ¿Lo hallaremos o no? ¿O moriremos en el intento? Puede que moriremos. Puede ser, nunca se sabe. No se sabe cuántas mascarillas se han tirado. Rí por la mascarilla. Puede que algún día salgamos en el programa de Iker Jiménez de Cuartón Guilhemio y hablan y dirán... ¿Qué están buscando estos chicos tan irresponsables o lo que sea? ¿Eran suicidas? ¿Eran irresponsables? ¿Eran ineptos? ¿O eran valiosos? ¿O estaban pirados? Estaban en la calle a las dos y media de la mañana. ¿Cómo? ¿Con la pandemia del COVID? Díselo a tu abuela. ¿Tu abuela la que tiene miedo y no se acerca a ti ni a darte dos besos? O si nos pilla la policía y nos hemos hecho una barca como para escapar de Alcatraz o... ¿cómo se llamaba la...? Sí, Alcatraz. Eso está en San Francisco, Estados Unidos. Y estamos aquí en Alicante. No cuadra. Claro, pero haces una barca y ir por ahí que nos pillen ahí. Estilo así, ¿sabes? Ya, y nos pegan tiros con... Y nos pegan tiros con los fusiles. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.